Próxima estación, muere de tu morro Pero bueno, la calidad del blog es lo que importa Y les quiero recordar que ya tenemos algunas fechas y algunos lugares a los que vamos a ir con el show Así que si quieres seguirme en Twitter para que te enteres o en Facebook Le das like a la página y ya te puedes enterar de todos de las ciudades a donde vamos a ir Ok, y comenzamos con el tema de hoy Y el tema de hoy es el siguiente El transporte público Y como la neta es que no me ha subido ninguno wey Hasta aquí el videoblog del día de hoy Nah, te creas, de hecho Y algo que casi nadie sabe es que el intro de aquí Ya ven que es un metro Pues es porque muchísima parte de mi vida la pasé viajando en el metro Cuando me abandonó mi mamá Oye esa mamá Pero la verdad es que muchos trayectos que hacía eran metro Y por eso la idea del intro El transporte público nos ofrece muchísimas ventajas de las que tú crees Porque no solo es el sauna más barato del mundo Mi amor, la verdad es que nuestra relación está muy mal Tenemos que ir a terapia de pareja Sí, claro, tienen muchísima razón Hay que ir con un psicólogo ¿Psicólogo? Eso ni sirven Entonces Obvio, vamos con un taxista y ya A huevo Porque hay dos personas en las que puedes confiar Y les puedes contar todo Tu pareja y un taxista Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué pasó, joven? ¿A dónde va? Vamos aquí al Vista Hermosa, por favor ¿A la escuela? Sí, ándale, ahí No me diga ¿A poco va a ir a ver a su novia? No, hombre, bueno, fuera Es la chava que me gusta Pero pues así, novio es novio, pues no Ay, sí, ¿no? Es el galán ¿Y qué? ¿Por qué no es su novia o qué, joven? Y así comienzas una plática con el taxista de más o menos media hora Y luego ya no me dijo por qué Solamente se fue Híjole, joven Pues la verdad es que usted también tuvo la culpa ¿Usted cree? Pues claro, mire Si la amante de la que usted me contó Le dijo a la otra concuña de su hermana Que... Y ahí es cuando se forja una verdadera amistad Hasta llegar al destino Y fue un momento súper mágico Porque de pronto todas las estrellas comenzaron a brillar en el justo momento que... Oiga, joven No lo quiero interrumpir, pero... Lo que pasa es que... Pues ya llegamos Y la esper... ¿Qué? Sí, joven Ya llegamos Pero es que... Sí Nos volveremos a ver No lo sé, pero... Pero siempre recuerde este taxímetro Está bien Jamás te olvidaré Ya, ya váyase, joven Ya... Ya no puedo más Ahí está, joven Nos vemos Conmovedor ¿Está cansado de no poder dormir en su colchón? ¿Harto y cansado de la incomodidad de no poder dormir? Pues no te preocupes más Nuestros científicos alemanes han descubierto la fórmula para dormir por horas A huevo Porque conozco muchísima más gente que duerme en el transporte público que en su propia cama Y algo que no puede faltar en un microbus es el panda show Y se preguntarán qué es el panda show Tenemos una cita en el quirófano No, 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 ese panda no El panda show es un bonito programa de radio en el cual los radioescuchas le llaman al locutor Y le cuentan cómo quieren hacerle una broma a alguno de sus conocidos Y le hacen una divertidísima broma Mamá, ayúdame, por favor, mamá Tenemos secuestrado a su hijo ¿Dónde está? Díganme, ¿dónde está? No va, se pasa, no se pasa, güey Y así todo el camino Pero si algo caracteriza el transporte público es por sus vendedores Sí, mire, buenas tardes El día de hoy le vengo a ofrecer las nuevas Y todos hablan igual Son dulces, dulces de miel con propóleo para la garganta Para esa tos reseca, para esa tos con flema Pero no solamente se suben vendedores También se sube gente con problemas Sí, mire, buenas tardes Yo vengo saliendo del reclusorio de Santa Marta, Catitla Me metieron a la cárcel por asesinato Robo a mano armada Abuso de confianza y venta de drogas ilegales Mire que yo no quiero regresar a esos lugares La gente no me da trabajo, quién sabe por qué Y para mí podría ser muy fácil arrebatarle Algo de lo que usted ha ganado con su trabajo O su celular o su cartera O sacar esta pinche pistola Y decirle que me da todo lo que trae, culeros Lo bueno es que ya cambió Y dices, que mal pedo Y lo ayudas Pero pasa el tiempo, alrededor de 5 o 6 meses Y te vuelves a subir en la misma ruta del microbus Y pasa esto Sí, mire, buenas tardes amables usuarios Yo vengo de una familia muy pobre de la Sierra Chapaneca Y he venido a la ciudad a buscar trabajo Desafortunadamente estoy enfermo del hipotálamo izquierdo vertical Y no tengo dinero para comprar mis medicinas Así que si usted pudiera colaborar con este humilde Y dices, que mal pedo Salió de la cárcel y luego se enferma Y dices, ni pedo Y lo vuelves a ayudar Le das 5 pesos Y de repente pasan alrededor de 2 o 3 meses Y te lo vuelves a encontrar Sí, miren amables pasajeros Yo vengo de un centro de rehabilitación En donde las personas que ahí habitamos son las ¡Puta madre! Este güey le pasa todo Y lo peor que te puede pasar es que los microbuseros se crean Toretto O sea, los de rápido y furioso ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? ¡Señor! ¡Ey! ¡No llevas cascajo! ¡Jajajaja! ¿Por ahí no llevas cascajo? ¿Qué? ¡Bájale! ¡Bájale! ¡Tócale! ¡Bájale! 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 Papaya de Celaya, del show. Oye, bromista, ¿vamos a ir al Whatever Tomorrow Show? A huevos las que sí. Bueno, Chelsea, no vamos, güey. ¿Por qué lo dices? Mira esa sorpresita. No te puedes perder el Whatever Tomorrow Show. 6 y 7 de agosto en el par, Guadalajara. 7 y 8 de agosto en Guadalajara. Ahí en el Teatro, Teatro Diana. Para que vayan, se diviertan, está muy bonito el show. Y otra cosa que les quiero decir es que vamos a estar por ahí por Tepic, San Luis, Querétaro, Aguascalientes. Y si quieres saber cuándo y dónde vamos a estar, checa aquí el Twitter. ¿El Twitter? Ahí sígueme o en Facebook. También ahí vamos a postear todas las cosas respecto al show. Y les agradezco muchísimo porque las suscripciones van para arriba. Las suscripciones van para arriba. Suscríbanse si ustedes gustan. Si no, pues ni pedo, carna, ni pedo. Les mando un gran abrazo. Y muchísimas gracias por todo el apoyo. ¿Estoy grabando? Vale. ¡Ven equipo! ¡Ven equipo!